Estos dos espacios son la seña de identidad de la nueva sede. El Centro de Emprendimiento es una nueva apuesta por las nuevas ideas. Acogerá a grupos de personas que elaborarán planes de negocio. Los proyectos más viables serán apoyados para convertirse en realidad. Por otro lado, el llamado Centro de Incubación acogerá proyectos empresariales ya creados y les dará asesoramiento. Estos dos espacios buscan convertirse en un referente del modelo económico basado en el conocimiento. Precisamente, en su visita, la ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, ha alabado esta apuesta por los proyectos de biotecnología, la investigación y el desarrollo. Un modelo, según ha dicho, de modelo económico a buscar. España tiene identificadas aproximadamente unas 11.000 empresas innovadoras, según el Instituto Nacional de Estadística. Y a España, en función de su tamaño económico, si verdaderamente queremos construir una economía innovadora, tenemos que trabajar hasta obtener aproximadamente unas 50.000. Por eso tenemos que trabajar para tener más empresas innovadoras, ampliar nuestro perímetro y para que esas empresas que ya lo son sigan ese camino de crecimiento. Desde hoy, Alcobendas cuenta con este gran espacio que apuesta por el conocimiento.